Señor Puigdemont puede hablar en nombre de una parte del pueblo de Cataluña. Pero yo también soy pueblo de Cataluña. Yo también soy pueblo de Cataluña. Y no le reconeca un dredje hablando en mi nombre. Pero ya estoy de aquí. Y no quería venir, y no quería venir porque como dice el Quijote, nunca segundas partes fueron buenas. Y no sé si voy a ser capaz otra vez de hacer que mi corazón hable a vuestra inteligencia. No sé si voy a ser capaz otra vez de explicar lo que tenemos que sentir hoy en este momento dramático de la historia de España. Un momento tremendamente difícil y peligroso. Un momento a un totón calquitín y al cap fred. Para poder hacer frente a las dificultades que vienen de nosotros. Sí, este es un momento difícil de nuestra historia. Este es un momento en el que tenemos que tener todos la serenidad. Por comportarse como ciudadanos civilizados de un pueblo que tiene que recusar las heridas si quieren continuar a buscar en Junts. Y yo espero que la justicia faigui aviat la seva feina y demani responsabilidades a todos los que están haciendo este mal a Cataluña.